¿Qué me importa del mundo cuando tú estás muy cerca de mí? Y no pido más nada al cielo si me tienes tú ¿Qué me importa del mundo cuando tú seas vicino a mí? Y no le pido más nada al cielo si me tienes tú ¿Qué me importa del mundo si eres para mí? Amor mío